La sierra de inglete es una de las herramientas más útiles de toda la gama de herramientas eléctricas. Una máquina de corte versátil que se utiliza cuando se requieren uniones estrechas, ángulos precisos y trabajos de acabado fino. Si se dedica en serio a la carpintería, lo más probable es que se haya familiarizado con las sierras de inglete y con lo valiosas que pueden ser en el taller o en el trabajo. Hoy echaremos un vistazo a las sierras de inglete desde el ángulo más importante, el de la seguridad. El uso inadecuado de las sierras de inglete puede causar lesiones graves debido a sus potentes motores y sus discos giratorios capaces de cortar el material de construcción más duro, como madera aserrada, maderas duras y molduras, y cuando así lo recomiende el manual de instrucciones de la herramienta, aluminio u otros materiales no ferrosos. Gracias a que la punta del disco gira hasta 140 millas por hora, solo se necesita una fracción de segundo para cambiar el curso de su vida para siempre. Afortunadamente, los accidentes con sierras de inglete pueden evitarse si tiene cuidado y está bien preparado. Estar preparado significa prestar mucha atención al mensaje de este video, leer y seguir cuidadosamente las advertencias e instrucciones importantes contenidas en el manual de instrucciones, leer y observar las etiquetas de advertencia del equipo y utilizar el sentido común. Es importante señalar que esta presentación por sí misma no pretende sustituir la información vital que proporciona el fabricante con el producto. Es fundamental que lea y comprenda a fondo el manual de instrucciones, las normas de seguridad y las advertencias del fabricante antes de utilizar la sierra de inglete y que los consulte periódicamente, según sea necesario, para repasar sus conocimientos sobre el producto y la seguridad. Todas las herramientas eléctricas fabricadas por miembros de PTI se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad reconocidas a nivel nacional. Cuando compre una sierra de inglete u otra herramienta eléctrica, busque siempre una marca de seguridad de Underwriters Laboratories, significada por UL, Canadian Standard Association, significada por CSA, u otros laboratorios de pruebas reconocidos a nivel nacional. El Power Tool Institute se compromete a promover el funcionamiento seguro y adecuado de las herramientas eléctricas. Este video forma parte de una serie de videos que PTI ha producido sobre el manejo seguro de las herramientas eléctricas. Pero antes de centrarnos en la seguridad de las sierras de inglete, es importante repasar alguna información básica de seguridad relacionada con las herramientas eléctricas de cualquier tipo. Las instrucciones generales de seguridad se tratan en el video de PTI, titulado La seguridad de las herramientas eléctricas. Está en sus manos. Vea este video antes de manejar cualquier herramienta eléctrica. En él se dan instrucciones para mantener segura su zona de trabajo, la seguridad eléctrica, el desarrollo de buenos hábitos personales de trabajo y el uso y cuidado adecuados de las herramientas. Ahora, centrémonos en la sierra de inglete, donde estudiaremos la seguridad desde todos los ángulos. Una sierra de inglete está pensada principalmente para cortar madera, pero cuando así lo recomiende el manual de instrucciones de la herramienta específica, puede cortar otros materiales como metales no ferrosos como el aluminio, suelos de madera o productos de madera laminada. Cuando corte materiales que no sean madera, utilice un disco de sierra apropiado para el material. No utilice la sierra para cortar otros materiales como magnesio, acero, ladrillos, baldosas, hierro o materiales similares. Cortar acero y hierro en una sierra de inglete produce chispas excesivas que dañarán las protecciones y pueden hacer que el motor se sobrecargue. Al utilizar una sierra de inglete, la estabilidad es una de las claves de la seguridad. Asegúrese de fijar la sierra sobre una superficie de trabajo nivelada y firme antes de utilizarla. Esto reduce el riesgo de que la sierra de inglete se vuelva inestable y se vuelque. Antes de empezar a cortar, es importante planificar su trabajo. Deshágase de los residuos y compruebe que pueda ver bien a su alrededor y que sus pies estén bien estables y equilibrados. Retire todas las herramientas, madera, restos y otros objetos tanto delante como detrás del tope guía. Lo único que debe estar sobre la mesa de la sierra de inglete es la pieza a cortar. Punto. Asegúrese de disponer de los accesorios de apoyo adecuados, como abrazaderas, mesas, soportes de rodillos, caballetes de sierra y extensiones de mesa para acomodar piezas de trabajo más largas que la mesa de la sierra. Las piezas de trabajo más largas que la mesa de la sierra de inglete se pueden volcar si no están bien apoyadas y sujetadas. Si la pieza de corte o la pieza de trabajo se inclina, pueden ocurrir algunas cosas que supongan un peligro para el operador. Puede levantar la protección inferior o ser lanzada por el disco o atascarlo. Mantenga siempre la mano a una distancia segura del disco de la sierra, de acuerdo con el manual de instrucciones y las marcas de la sierra. Mantenga las manos alejadas de los costados del disco. Si apoya la pieza de trabajo manualmente, debe mantener siempre la mano fuera de la zona marcada para no usar las manos a ambos lados del disco de sierra o según se recomiende en el manual de instrucciones de su sierra de inglete. No utilice esta sierra para cortar piezas demasiado pequeñas como para sujetarlas con abrazaderas o con la mano de forma segura. Si coloca la mano demasiado cerca del disco de la sierra, aumenta el riesgo de lesiones por contacto con el disco. Recuerde que la punta del disco gira hasta 140 millas por hora y puede convertir en peligrosos proyectiles cualquier objeto suelto. Si aplica una fuerza desigual o excesiva, puede resbalar y caer sobre el disco. No trabaje a mano alzada. Apoye parte de la mano con la que sostiene su pieza en el tope guía o en la mesa. Esto evitará que su mano se mueva hacia el disco si la pieza se mueve durante el corte. No utilice a otra persona como sustituto de la extensión de la mesa o como apoyo adicional. Un soporte inestable de la pieza puede hacer que el disco se atasque o que la pieza se desplace durante la operación de corte, creando una situación peligrosa. El sistema de protección de la sierra de inglete se puso ahí por una razón, para ayudar a mantener las manos alejadas del disco giratorio. No hay ninguna razón para alterar el sistema de protección. Es sin duda una invitación al desastre. Asegúrese de que su sistema de protección no esté dañado y funciona correctamente. Al cortar con una sierra de inglete, es evidente que existe una zona de peligro que hay que evitar. Si se evita, reducirá en gran medida las posibilidades de lesionarse. La zona de no tocar mínima es una distancia de 4 pulgadas desde el disco, pero compruebe en su guía de funcionamiento la zona sin manos de su sierra de inglete. He aquí varios puntos cruciales para un funcionamiento seguro de la sierra de inglete. En primer lugar, la proximidad del disco de sierra giratorio a su mano puede no ser evidente en todo el recorrido de corte de la sierra. Puede resultar gravemente herido si su mano se encuentra en la trayectoria del corte. Mantenga siempre las manos fuera de la trayectoria del disco. Por ejemplo, nunca coloque la mano o los dedos en la zona de no tocar. Puede parecer que están a una distancia segura del disco cuando éste está hacia arriba al principio del corte, pero a medida que se completa el corte y el disco está hacia abajo, su mano o sus dedos pueden acabar en la trayectoria del disco. El segundo ejemplo es no cruzar nunca la mano sobre la línea de corte prevista. Sujetar la pieza de trabajo con la mano cruzada, por ejemplo, sujetando el lado derecho de la pieza con la mano izquierda, es muy peligroso y puede provocar una amputación. A medida que el disco desciende para completar el corte, la parte del disco más cercana a usted puede cortarle el antebrazo. Estos ejemplos son especialmente ciertos cuando se cortan ingletes afilados y ángulos compuestos. Ahora veamos cómo cortar con la sierra de inglete. Existen diferentes estilos de sierras de inglete. Se utilizan para diferentes tipos de cortes, incluidos los cortes a inglete. El disco está perpendicular a la mesa, pero puede ajustarse para cortar a inglete a la derecha o a la izquierda. Cortes en bisel. Operación de corte realizada con el disco en cualquier ángulo distinto de 90 grados respecto a la mesa. Cortes compuestos. Combinación de inglete y bisel. Además, algunas sierras de inglete pueden deslizarse para empujar el disco a lo largo de los travesaños. Esto permite un corte transversal más largo. La zona de peligro cambia dependiendo del tipo de corte. Existen algunas reglas básicas de seguridad que se aplican a los tres tipos. A. Compruebe el funcionamiento de la guarda y el freno de la sierra para asegurarse que no están dañados y de que funcionan correctamente. B. Antes de encender la sierra, realice una marcha en seco sin y con la pieza de trabajo colocada. Esto le ayudará a proyectar la trayectoria del disco. A continuación, ajuste la pieza de trabajo y sujétela o fíjela en paralelo y contra el tope guía antes de encender la sierra. La abrazadera no debe interferir con el funcionamiento de la protección inferior en ningún tipo de corte con la sierra de inglete. C. Sujete firmemente la pieza fuera de la zona de no tocar o sujete la pieza a la sierra de inglete. D. Encienda la sierra y deje que el disco alcance la velocidad máxima antes de entrar en contacto con la pieza de trabajo. Esto ayudará a evitar que el disco se enganche a la pieza de trabajo. E. Tras completar el corte, suelte el gatillo y espera que el disco se detenga antes de devolver la sierra a su posición de reposo o de retirar o ajustar la pieza de trabajo. No troce ni corte rápidamente la pieza, ya que esto puede hacer que la pieza cortada salga despedida de la sierra de inglete o quede atrapada por la hoja y se atasque en la guarda superior. F. No introduzca la pieza de trabajo en el disco ni corte a mano alzada de ninguna manera. La pieza de trabajo debe estar inmóvil y bien sujeta o fijada a la mesa y al tope guía. G. No utilice nunca una sierra de inglete para hacer muescas a mano alzada. La pieza cortada no debe atascarse ni ligarse de ninguna manera contra el disco de sierra giratorio. Si está confinada, la pieza de trabajo podría quedar encajada contra el disco y salir despedida violentamente. Esto es especialmente importante cuando se utiliza un tope de longitud. H. Y por último, si la pieza de trabajo o el disco se atascan, apague la sierra de inglete soltando el interruptor. Espere a que se detengan todas las piezas móviles y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o extraiga el paquete de pilas. A continuación, libere el material atascado. Si continúa cortando con una pieza atascada, podría perder el control de la pieza o dañar la sierra de inglete. Ahora, si está utilizando el corte por deslizamiento, primero tire del conjunto del cabezal de la sierra alejándolo del tope guía hasta que la hoja despeje la pieza de trabajo o hasta su máxima extensión si el disco no puede despejar la pieza de trabajo. La pieza de trabajo no debe extenderse más allá del alcance máximo de corte de la sierra. Confirme que la guarda inferior no obstruye el movimiento de deslizamiento de la sierra antes de intentar el corte por deslizamiento. A. Asegúrese de que una abrazadera, si se utiliza, no interfiere con el conjunto de guarda y cabezal. B. En segundo lugar, encienda la sierra y espere hasta que el disco alcance la velocidad máxima. Entonces, baje la sierra y empújela a través de la pieza de trabajo. C. No intente cortar en el sentido opuesto. El corte por tracción puede hacer que el disco retroceda inesperadamente, empujándolo hacia el operador. Para el corte por inmersión con la sierra de inglete compuesta deslizante, deslice el conjunto del cabezal hacia atrás hasta el tope y apriete el bloqueo deslizante. D. A continuación, encienda la sierra y espere a que el disco alcance la velocidad máxima y baje el conjunto del cabezal para realizar el corte. Advertencia. Si no aprieta el bloqueo deslizante, puede provocar un retroceso inesperado del disco, causando posibles lesiones personales graves. Ahora bien, existen algunas precauciones de seguridad especiales para cortar piezas arqueadas, redondas o de forma irregular. A. Cuando corte una pieza de forma irregular, planifique cuidadosamente su trabajo para que no resbale, se tuerza, se balancee o pechizque el disco y se le arranque de la mano. B. Una pieza de forma irregular debe quedar plana contra un tope o la mesa a lo largo de la línea de corte prevista, o estar sujeta por un accesorio que no permita que se tuerza o resbale mientras se corta. C. Si la pieza está arqueada o curvada, sujétela con la cara exterior arqueada hacia el tope guía. D. Asegúrese siempre de que no queda ningún hueco entre la pieza y el tope guía y entre la pieza y la mesa a lo largo de la línea de corte. Las piezas dobladas o pandeadas pueden torcerse o tambalearse y provocar atascos en el disco de sierra giratorio durante el corte. Las varillas pueden rodar mientras se cortan, especialmente al cortar ángulos, haciendo que la cuchilla muerda y tire del trabajo junto con la mano hacia el disco. E. Para materiales redondos como varillas o tubos, utilice siempre una abrazadera o un accesorio diseñado para sujetar la pieza firmemente contra el tope guía y la mesa. Tenga mucho cuidado después del corte. F. La acción de frenado del disco de la sierra puede hacer que el cabezal de la sierra se sacuda hacia abajo. Esté siempre preparado para esta reacción cuando realiza un corte incompleto o cuando suelte el interruptor antes de que el cabezal esté completamente en posición baja. G. Sobre todo, recuerde esto. Meter la mano por debajo de una hoja de arrastre es muy peligroso y nunca debe intentarse. Si sigue los procedimientos básicos de seguridad descritos en este video y en el manual de instrucciones del fabricante y las etiquetas de advertencia del producto, obtendrá el máximo rendimiento de su sierra de inglete y reducirá la posibilidad de sufrir un terrible accidente con consecuencias para toda la vida. Si ha utilizado la sierra de inglete antes, pero hace tiempo que no lo hace, es una buena idea volver a ver este video y volver a leer el manual de instrucciones y las etiquetas de advertencia del producto para refrescar sus conocimientos sobre el uso correcto de este elemento tan útil de la familia de las herramientas eléctricas. El Power Tool Institute y sus miembros hacen todo lo posible para garantizar su seguridad. Por eso hemos producido este y otros videos y materiales de seguridad. Recuerde que solo se necesita una fracción de segundo para cambiar el curso de su vida para siempre. Su seguridad depende de usted. Ser precavido y estar bien preparado le ayudará a garantizar el éxito y la satisfacción en todos sus trabajos y proyectos.